¡Perfecto muchachos! Ustedes dirán, The Last of Us, ¿no era The Last of Us que salía en estos días? Pues muchachos lo atrasaron, lo atrasaron y como no subí The Last of Us la primera parte, pues dije, pues ¿por qué no podía subirla? Así recordamos, así nos vamos adaptando de nuevo a los controles, a la dinámica, a la interfaz y estamos listos para el 2, nada más que en esta época de cuarentena, ¿no? Todo lo que sea de zombies, está la huevonada, nos coge y nos dice, ahora en los ojos muchachos, ahora vamos los ojos, la enfermedad está la huevonada, hay que estar muy pendientes, así que quédense en sus casas Y quédense en sus casas, que pena, es que quédense, quédense en esa bomba, quédense en sus casas y manténgase a salvo muchachos seguros y evitemos una pandemia más grande, porque ya es grande, lo suficientemente grande El caso, vamos a empezar una nueva partida, obviamente ya lo jugué, aquí fuera es el último episodio, pero, creo, no estoy seguro, así ya fue, supongo Pero entonces voy a poner yo partida, para que empecemos la historia juntos, ¿no? Lo jugué hace muchísimo tiempo, apenas salió el... El remasterizado, y ya muchachos, perfecto, nuevos datos de la partida, vamos a poner nuevos datos de la partida, para que se nos guarde en un slot completamente diferente Slot, eso no era de Playstation 2, eh, un poquito así, todavía hay que decirlo Espero que se esté escuchando bien, de no ser así, pues volveré a grabar este video, afortunadamente es el primero Entonces, ahorita lo revisaré y demás, ustedes dirán, ¿por qué no hay cámara? Eh, porque la cámara que uso, usa la capturadora que estoy usando ahora con el Play Entonces, pues no puedo conectar las dos cosas Cuando tenga una camarita, de cámara web 1080, Full HD, del putas, pues podremos traer viditos así Pero de momento, muchachos, toca, si ustedes dirán, llevas mucho tiempo haciendo esto y... Y ha mejorado, ha mejorado poco a poco, pero... Todavía queda, muchachos Cuando pueda vivir de esto, les traer unos videos del putas Ustedes dirán, ¿lo haces por plata? Si fuera por plata, muchachos, lo habría dejado de hacer hace tiempo Lo hago para que ustedes se diviertan, para que tengan algo diferente en que pensar Para que se rían un rato y para que tengamos historias interesantes Es el contratista Eh... Vamos a activar los subtítulos y ahorita veremos si lo puedo poner en latino Porque no estoy del todo seguro El contratista, necesito el trabajo Ya lo sé Lo... lo hablamos por la mañana, ¿vale? Lo vemos por la mañana Vale, adiós Sí, tío Mal día en el curro ¿Qué haces despierta? Es tarde Ahí va, ¿qué hora es? Hace mucho que deberías dormir Pero aún es hoy Cariño, ahora no, no tengo energía para esto Ten ¿Qué es? Tu cumple Oye, tan bonito, mira Te quejas de que se te ha roto el reloj Así que se me ocurrió ¿Te gusta? Cariño, es... Me gusta, pero... Creo que no va ¿Qué? No, 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 no ¿De dónde has sacado el dinero? Drogas Vendo drogas Bien, pues puedes empezar a ayudar con la hipoteca Ya quisieras ¿Mi hija me regaló un reloj? Bueno, claro que... Todo depende, ¿no? Un regalo de... De una... De una hija que... Están bajo recursos Pues es más significativo que alguien que le sobra el dinero, ¿no? Aunque a mí no me suele el dinero ni nada Pero... Mi hija me regala un reloj Y yo, créanme que se lo agradezco un pro montón Me encantan los relojes Listo Vamos a ver qué sucede Buenas noches Perfecto Espero que en verdad se esté escuchando bien Si no, voy a cortar una hueva Mentiras Eso de la hueva era mentira Porque luego me tocará hacer un video de... Cortándome la hueva Claro que tendría la de visitas, pero... Pero no es el hecho Tío Tomy, ¿qué hora es? Tengo que hablar con él Ayer Tío Tomy Problemas 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 ¿No pasa nada? Los solucionamos Los gestionamos Oh, qué linda soy ¿De qué iba eso? Hola, guapa Ah, está bonito como tengo el techo Yo me acuerdo que una vez mi papá intentó hacerme algo similar En el techo, pero con cositas de animales Y pues nunca lo logramos Nunca hemos sido muy buenos Coleccionando Congratulaciones Felicitaciones Querido papá Veamos Nunca estás en casa Odias la música que escucho Desprecias las películas que me gustan Y aún así logras ser el mejor padre del año El mejor padre año tras año ¿Cómo lo haces? Feliz cumpleaños, papá Sara Soy un papá del putas Ah, bueno Pues de momento soy Sara Entonces quiero mucho a mi papi El caso Miramos por aquí un pug Y miramos aquí a ver qué sucede Perfecto Ya, estaba mirando que el sonido estuviera bien muchachos Qué pena A lo mejor se me escucha un poco duro y demás Ya luego lo iré gestionando Pero de momento dejémoslo así ¿Papi? Papi Papi, ¿estás en casa, tío? Pues si no, hablan los españoletes A ver, vamos a investigar la casa muchachos Yo cuando lo jugué Lo jugué pero a toda mierda Entonces quiero, pues, para que el gameplay sea un poquito más llevadero y demás Hacerlo más, más, más comible, vaya Para enterarnos de toda la historia Y ir, pues, ya con toda la, toda la noción de las TOFAS Hospitales de la zona desbordados Aumento del 300% de ingresos por infección misteriosa El FDA expande la lista de cultivos contaminados Se esperan retiradas masivas Policía, mujer enloquecida, mata a su marido y otras tres personas Las historias de todos los días, muchachos Las noticias de todos los días Papi Listo, ya Venga, muchas veces, que es que Esto del sonido y demás Siempre, siempre me lo pela Si delante lo pela Eso me lo pela, pero durísimo ¿Estás ahí? ¿Dónde está? Nos han informado de que las víctimas afectadas por la infección Ha sido cerca Hay cierta conmoción en la parte de... ¡Ay! ¿Qué ha sido eso? ¡Ay! ¿Fue allí? Perfecto Estoy asustada ¿Papá? ¿Papi? ¿Estás en casa, tío? ¡Joder! ¡Que estoy muy asustada! Eh... Vale Por aquí no hay nada Y continuamos ¡Papá! Intenso Intenso el comienzo, muchachos ¿Qué está pasando? ¡Ay, juemare! La tomba Los verdes El Polis Ese es su teléfono Teléfono, teléfono ¿Dónde está? Allí Eso Quiero ver si de pronto hay algo por acá No, no obstante No quiero ¡Ah! Tenía que haber contestado el teléfono, muchachos Es que pena ¿Estás bien? Sí ¿Ha entrado alguien? No ¿Quién iba a entrar? No te acerques a las puertas ¡Quédate ahí atrás! Sí, papi Yo me hago por aquí ¿Qué está pasando? Ay, no puedo moverme Para allá ¡Ay! No, Jimmy, no Jimmy, quieto Jimmy, no quiero matarte Jimmy Tocó matar a Jimmy Hija, yo no quería A ver, Sara Madura y concéntrate, hija ¿Dónde coño estabas? ¿Sabes lo que está pasando ahí fuera? Tengo una ligera idea Me da miedo Entraré Estás lleno de sangre No es mía Vamos Dicen que media ciudad se ha vuelto loca Es como una especie de parásito ¿Me cuentas qué ha pasado? Luego Estoy muy loca Estoy dando vueltas ¿Qué te pasa, tío? Yo quiero ver lo que sucede Sí, claro Vamos, tío Que no le estoy diciendo tío de españolete Sino tío de tío Ah Qué pena Se me olvidaba que esto está re bien hecho, este juego Tampoco hay que dar tantos detalles, Tommy, todo bien Que Que así estamos perfectos Hay un carro No tienen ni idea Pero hay más ciudades Al principio era solo en el sur Ahora se extiende por la costa este a oeste Y la este que me cuelga Bueno, ya Luis Se fue al carajo Yo tampoco creo que Tampoco le estimo muy buena vida al Luis El otro día salí y no me saludó Luis, como lo odio Tienen que ser la gente de la ciudad Trabaja Jimmy en la ciudad Exactamente Estamos bien, créeme Vale Vale, papi A ver si está bien ¿Qué haces? Sigue conduciendo Tiene un crío, yo Nosotros también Tenemos sitio Sigue conduciendo No, 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 no Muchachos Siempre en una En un mundo apocalíptico Mejor estar Más solos Luego hay diferencias de opiniones Diferencias de 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 un montón de cosas Y se nos complica Se nos complica el asunto Es mejor estar solos Y tener a alguien que Que sepa lo que hace Que sepa qué hacer Y ya está Ay Ay, se lo comieron Eche para atrás Jimmy Tommy Como te llames Tommy Sin groserías Por favor Que me desmonetizan El video Monetizar videos Perfecto Permisito De que huyen Y vamos hacia allá Perfecto Pite, pite Tommy Ah Marica La cagamos La cagamos La cagamos Papi Tío ¿Estás bien? Joder Ay Se están comiendo Entre ellos El gallo Él tiene Un cierto parecido A mí Oye Faltaría un poquito Más de barba Y ya Ay Ahora empiezo yo Ahí estoy ¿Y Tommy? ¿Por qué me duele Todo mi cuerpo? Dios mío Hoy amanecí Más gracioso De lo normal Ay Ay Se jodió una pierna Claro Se le rompió No la puedes mover Terrible Uy Ahora voy yo ¿Voy yo? Tommy Pero no se haga sin mí Corra marica Corra Tommy Corra Weón Ay Perfecto Podemos pasar por allá Tommy Los bichos no atraviesan el fuego O quien sabe Pero si lo atraviesan a mí no se quema Quiten perros No hay que llevar una niña Vamos Tommy Quiten, quiten No me atraviesen Armadillo Teatro Teatro Armadillo Eh, eh Marica Corra, corra ¿Por dónde? ¿Por dónde? Aliste por aquí Ahora eso rápido Tommy Cérralo Marica Tommy Corra Ay hueviputa Que hay un man Ay, ay Confe, confe Eso, eso, eso Rematar Yo, yo remato Yo si alguna vez me enfrento con un zombie Dos tiros al menos En la cara Mierda Mierda Ya voy, ya voy huevón Es que Me voy a quedar ahí Esperando a que me coman Tommy, Tommy Muy buena Tommy Ese es mi hermano Necesito un hermano así como Tommy Casi llegamos Ay Te puso zombie detrás Tranquila, Sara No nos van a alcanzar Soy el Telles Tranquila Tranquila, Sara Ay Está saliendo otro man aquí Ay, marica Corra Ay, perfecto Tranquila No hay peligro Tranquila Ay Ayúdanos, por favor Es mi hija Se ha roto la pierna No se mueva Bye No estamos enfermos Tengo un par de civiles En el perímetro exterior ¿Qué hago? Papi El tío Tony Te llevo a un lugar seguro Y vuelvo a por él ¿Vale? Señor Hay una niña ¿Pero? Sí, señor Amigo Hemos pasado por un infierno ¿Vale? Tenemos que Que he generado Mierda Por favor, no No Toma lo tuyo Dios, no Sara Vale Muere las manos Sí, cielo Sí No hay nada que hacer Amorreja interna Organos comprometidos Muchachos Estaba muerta Que Martín El muerto No No Dios No Por favor Dios Por favor No No me hagas esto Dios Dios Perfecto Muchachos El número de muertes Confirmadas Es superior a 200 El gobernador Ha instaurado El estado de emergencia El pánico Se ha expandido Por todo el mundo Tras un informe De la Organización Mundial de la Salud Que indica Que la última vacuna Ha fallado Con los burócratas Fuera del poder Por fin podremos Tomar medidas Para proteger La ciudad de Los Ángeles Es la última Que instaurará La ley marcial Todos los residentes Deberán presentarse En las zonas De cuarentena Los altercados Siguen por tercer día Consecutivo Y parece que la comida Se está agotando Un grupo Que se hace llamar Los Luciérnagas Afirma ser el responsable De ambos a las Sus estatutos Exigen que vuelvan Todos los representantes Del gobierno Tras la ejecución De seis supuestos Luciérnagas Se han iniciado Varias manifestaciones Hoy podéis alzaros Con nosotros Cuando estéis perdidos En la oscuridad Buscad la luz Creed en los Luciérnagas Son comienzos Más intenso Que Camilo Entendió Entendió Bien Veinte años Después Ya voy Amigo más viejito ¿Qué tal ahí? ¿Quieres? No Tengo noticias interesantes ¿Dónde estabas? Distrito Oeste Eh, teníamos una entrega Sí Teníamos una entrega Bueno Querías que te dejaran En paz, ¿verdad? A ver si lo adivino El asunto se fue a la mierda Y el cliente se largó Con la mercancía ¿Es así? El asunto fue de maravilla Cartillas de racionamiento Para un par de meses De Sota ¿Me lo explicas? Estaba viniendo de vuelta Y me asaltaron Un par de capullos ¿Vale? Pegaban bien Pero Lo conseguí Trae eso Los capullos Siguen con nosotros Qué gracioso ¿Sabes quiénes eran? Sí, mira Eran unos dos nadie No importa Lo que importa Es que el puto Robert Los envió ¿Nuestro Robert? ¿Sabe quién andamos Detrás de él? Se piensa que nos va A cazar antes Qué listo el cabronazo No No lo bastante Sí, ¿dónde se esconde? Y una mierda Y tres mierdas No sé cuánto tiempo Bueno, yo estoy listo ¿Sí? Yo también puedo Perfecto Perfecto Vamos a por el tal Robert Pasé que me mataran a mi hija A ir a por un Robert Y sacarle los intestinos Y metérselos por la boca Mentiras, muchachos Solo sacarle los intestinos Lo de la boca Lo de la boca ya Era exageración Listo, muchachos Este es Trailer De mayo Ah, no De junio Ya mayo empezó Hola, guapa ¿Cómo me llamo? Dame el TLS 090 Mundo pasacopocalíptico, muchachos Cualquier parecido con la realidad Es pura coincidencia Es pura coincidencia Muchachos Oh Soy un tipo tan rudo Quiero ser Joel cuando grande Sin la hija muerta, por favor Eh, porque yo corro y tú no, guapa A ver Parece que cada vez hay más gente infectada Perfecto, muchachos Estamos como en una zona de cuarentena Bueno, un refugio más bien ¿Será? Oh, qué cool esto O sea, si muevo el joystick poquito Se mueve despacio Y si lo muevo mucho Se mueve rápido Esto no lo había descubierto yo Cuando lo jugué Yo dejo los subtítulos Por si en algún momento hablo y demás No Pues ustedes puedan ver lo que dicen, ¿no? Vaya ¡Ay! Vámonos pues Nos dañaron ahí el plancito Muchachos La verdad no me acuerdo de casi nada Así que Dice Venda tus heridas con un botiquín Hace falta algo del tiempo para usar un botiquín Así que ponte a salvo antes Equípate con el botiquín Con Trin Y luego manté pulsado Trin Para empezar a vendar Listo Entonces Trin Y Trin Perfecto Van a cerrar todos los puntos de control Vamos a tener que rodear por el externo ¿Por fuera del muro? ¿O podríamos dejar que Robert se fuera? Adorable Eh, Tess ¿Ves esa mierda? Yo estuve ahí ¿Cómo es el túnel este? Despejado Acabo de usarlo No hay patrullas ¿A dónde vais? A visitar a Robert ¿Vosotros también? ¿Quién más lo busca? Pues Marlene Ha estado preguntando por él Intentando encontrarlo ¿Marlene? ¿Qué querrán los luciérnagas de Robert? ¿Crees que me lo iban a ti? Bueno, ¿y qué le has dicho? La verdad es que no sé ¿Dónde se oculta? Buen chico Oye, no te metas en líos, ¿vale? El ejército va a salir a por todas Sí, nos vemos Ok, ya tenemos a alguien que Pero después de que sea nuestra enemiga Marlene ¿A ti qué te parece? No me gusta Debemos encontrarlo antes que los luciérnagas Marlene Ah, ya me acordé que no es Marlene A ver Venimos por aquí Somos nosotros Eh, chicos ¿Qué tal? Ahí fuera inauténtico Ok, tenemos una Salida oculta por aquí Así que vamos a hacerlo real Perfecto A ver qué sucede Entonces es el momento donde tenemos el típico Tutorial, ¿no? Cómo caminar Cómo correr Cómo curarnos Cómo Cómo se va Desenvolviendo La La estructura Pues del juego Y pues de momento Lo llevamos Bastante bien Perfecto Ah, pero aquí podemos subir, ¿no? Ok, voy para allá Mochila Oh, con pistola ¿Y qué tal es? Perfecto Lo evitaré Todo hay que decirlo Eh, R2 Cuando no apuntes Para recargar Vale tetas Vale tetas Eh, no sé cómo Cómo hacer de la linterna Somos carita me irán Y Pa' arriba Como te llames ¿Listo? Sí, señora Ya me olvidó cómo se llama muchachos Qué pena Así soy yo con los nombres Venga A mí se me da así que ahí se cae Uy, perfecto Habría sido mejor que ya me impulsara Y yo ayudarla a subir, ¿no? Bueno Eso lo digo A ver, vamos a A Investigar, ¿no? Es un juego en el que Se requiere de mucha munición Mucho loot Así que vamos a tomárnoslo con calma ¿No? También hay coleccionables Que Que la verdad No tengo ni Páquina idea Dónde van a estar Pero Sé que los hay Vamos por allá A ver qué sucede Pin, 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 pin No puedo correr A ver si alguno está nervioso ¡Corre, corre, maldita sea! Pues no puedo correr Hacía mucho Hacía mucho que no salía afuera Como si fuera Pues yo soy de los románticos Tienes recursos Bien Estamos observando absolutamente todo Porque lo que les digo Vamos a necesitar en algún momento Bastante munición Bastante vida Y es mejor que sobre A que falte Eso sí Hay que decirlo Tiene que estar por aquí En algún sitio Soy como de esos Típicos acumuladores Que necesitan Necesitan tener Bastante para estar tranquilos Pues en un juego Vaya Aquí Perfecto Bim, 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 bim Listo, muchachos Vamos conociendo Interacciones De todo Bien Me parece excelente Vamos, guapa Uy Es una cochinota Vete, quítelo, dama A ver Miramos por aquí A ver si hay algo interesante Algo que me llame la atención Por aquí no hay nada Por aquí tampoco Munición vendría bien No sé cuántas balas tenemos Cuatro Perfecto Hay que ver esto Ah, si vieron Empezamos a encontrar loot Porque no me indicaba Cómo cogerlo No tengo ni idea Pero No sé cómo guardar el arma Ah, ya la guardo solo Esas piecitas ¿Para qué sirven? Dirán ustedes Sirven Para Para luego mejorar Armas y demás Entonces Es bastante importante Ir cogiéndolas Estos son coleccionables Ahí miramos David David Y Michael Esto es De Del Rainbow Six Eh, ¿Qué pasó? Ah Ya iba a sacar yo el arma ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Ahora supongo que si la respiramos Nos convertiremos Para agacharte y levantarte Ah, bueno, no sé si lo supuse Ahí está el culpable Bueno, parece que nos podremos encontrar problemas en el camino Ay, 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 ay Yo quiero ver Eh, pues la verdad no quiero gastar munición Para ser sincero Darlene No sé cómo se llama Pero voy a decirle Darlene Porque últimamente me he estado viendo Ozark Uh, Ozarch O whatever ¿Cómo se llame? Una serie Bastante interesante Hay una mujer que se llama Darlene Y pues me parece curioso El nombre Cuanto menos Eh, no puedo amigos La verdad es que No voy a gastar munición contigo Para ser sincero No me apetece No es que yo diga Uh, qué bien Gastar munición No No sé si Si me favorezca Para un futuro O sea, que me vaya a atacar Luego convertido Ok A ver si la gente de Ramona Pero vamos a tener fe Escuche con atención Ok R1 Vaya Acércate a Hurtadillas Un infectado Y pulsa Triángulo Para Perfecto Perfecto muchachos Volvemos aquí Nos hacemos los maricas Hola Hola Bueno, por ahí no parece buena idea pasar Así que vamos a hacernos los hueones Y vamos a caminar lentamente Parece que ustedes han sido otra cosa Sé que las escaleras estaban a la izquierda Solo quiero investigar aquí A ver si me voy a dejar algo Efectivamente Munición Perfecto Volvemos Eh, quítate Darlene Perdón Perdón si me quedo callado Es que es para Así evito tensionarme Tensarme Como se diga Últime No No I No 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 Bien, parece que ya no nos podrían escuchar desde acá Más sin embargo Me voy a mantener agachadito No tapar mano A ver, ampliar Es reducir, no A ver, para que ustedes la puedan leer Listo Y para abajo Bien muchachos Salimos de la zona de tensión Uy Yo me tenso muchachos, yo me tenso No sé por qué Como que me meto mucho en el papel Es parte de mi encanto Estoy obsesionado con mirar todo Muchachos, que pena Pero es que si me dejo algo Luego me va a pesar en la conciencia Bien Dale guapa So, muéstrame tu fuerza Bien Bien Perfecto Perfecto Vamos por aquí a ver algo seguro Eh, ya no está seguro ¿Qué pasa, Darlene? A ver Necesita que le haga el favor A ver A ver Vamos esto Sí señora Voy para allá Listas Pesa un poco ¿Y por dónde subo yo? Ahora Levántate guapa Eh, levántate guapo Esto muchachos Es una explicación de Una especie de puzles Que nos va a tocar hacer En un futuro Conseguir tablones Para cruzar entre edificios Para cruzar entre plataformas Y demás cosas que Nos mantendrán bastante Ocupados La verdad ¿Qué tal? ¿Qué he colgado? Bien Voy para allá entonces Allí Y por aquí No hay nadie Nothing, nothing A ver guapa Ciérrala Sí señora ¿Qué tal está generada? Ciérrala guapo Me tienes que decir Bien Estamos Full de vida Estamos La necesitarás Mueve balas Voy a cargar Vamos a cobrar Estas Bien Bien, bien, bien No hemos gastado Ni una bala de momento Lo cual me parece Espectacular Y supongo que aquí está El man este Yo apunto Muchachos No vaya Dicea Nos está esperando ¿Sabes? Eso lo hará Más interesante Todo bien Venga Bien Bien Ya saben Ya saben, ¿no? Hay que Investigarlo Absolutamente Todo Bien 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 Hola Chuchis Listo A ver Continuamos por acá Hola amigo Lo toco Lo compro Sí ya Uy Qué tiestazo le metió Tómalo Uy Tess Al parecer Tess tiene Tiene bastante Poder De De convencimiento Sobre esta gente Pero hasta ahí Qué man afilando Uy Aquí hay algo Afilando su machete Aviso de reclutamiento Vamos a verlo Bien Ahí si acaso Pues Pausan el video Muchachos Tampoco es tan complicado Y Un cartel Le se busca De Marlen Esas es Marlen Muchachos Todavía me acuerdo De eso De ella Como Marlen Busco a mi Hace media hora Volvió al muelle Ahora está ahí Las luciérnagas Busca la luz Busca la luz A ver Hay Problemas En el paraíso Dejad Dejadnos pasar Si sabéis lo que os conviene Será mejor que os Larguéis de aquí No venimos a por vosotros Sino a por Robert No os interesa esto Daos la puta vuelta Y marchaos No pienso irme de aquí Sin Robert Te voy a aplastar la cabeza Si no te das la vuelta Y te largas ahora mismo Maldita sea Ay Te espero Por favor ¿Por qué tienes que hacer eso? Los voy a matar Yo te cubro Dale duro A ver A ver Eh, 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 eh Oh Bien Recargamos A ver Tess No molestes Ay Ay Mierde Bien, bien, bien Primer enfrentamiento Y Pues no fue tan bien Como esperaba Pero No salió tan mal Por aquí guapa Me indica el juego Dame la mano Seamos hermanos Dame la otra Seamos idiotas Listo Continuemos muchachos Encontremos a Robert Y dejamos el episodio ahí No hay nada No hay nada por acá No hay mucho La verdad Por aquí Ahí voy entonces Track Más hombres de Robert ¿Cómo sabes que os veo? Dos hombres han muerto Intentando acabar con Tess Tengo la certeza De que Joel y ella Vienen hacia aquí En busca de Robert Dios No deberíamos haber aceptado Este trabajo No teníamos opción Dispersémonos Y asegurémonos De que no hay nadie por aquí Eh pues bueno Si vas a ir matándolos A todos así pues Bien por mí La verdad Yo no me voy a quejar Vaya que hay más gente Bien Listo Perfecto El sigilo Es mi segundo nombre Muchachos Ya voy ya voy guapa Espera que Que hay cositas por aquí Para lutear guapa Me parece haber mucho más Así que nos vamos Este es mío Este es mío Déjenmelo Déjenmelo Unas llaves Perfecto Listo Vamos a ver si hay algo Por aquí De interés No hay mucho por aquí No hay mucho por allá Y a ver Que sucede Supongo que la almacena Era la puerta Esta que había acá Que estaba como cerrada Efectivamente Gente 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 Listo Esta botella Para el que no sepa Es para mandar Y distraer a la people Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Eso es Entre menos se resista Menos doloroso Esta parte va a estar compleja Muchachos Vamos a intentar hacerlo Lo mejor que se pueda Listo Creo que puedo matar a este Sin que nadie se entere Pero no estoy del todo seguro Está bien, está bien, está bien Eh, eh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No ha pasado nada No ha pasado nada Y por aquí creo que podría flanquear De alguna manera Aquí inventándome el mapa Muchachos Eh, no ¿Cómo es que se mira? Ah, ya Podemos lanzar esto allí Para evitar que los demás Escuchen Mierda Lo oyeron dos Eh, si caminas hacia allá Perfecto La cagamos Nos devolvemos Vaya Vaya, vaya Oh, en la cabeza Bien Comprobaré esta zona Deberíamos haber traído a más gente Tan solo nos ralentizaría Bien, muchachos Esto Pues ¿Qué es esto? Daga Una daga es una arma sigilosa Esto funciona re bien Re bien Funciona bastante bien, muchachos Qué pena Yo Aquí La ñerada por delante Y no No Tenemos daga Así que podemos hacer un Asesinato silencioso Rápidamente Ruanos carros Cargados de azúcar Del ferrocarril A ver Espérate guapa Miro si hay algo por acá No hay nada Listo, va Vámonos Vámonos A ver Aquí Ah, coño Siento que es con la Con el triángulo No sé si Yo cambié esto No, pero más gente Ahí está Perfecto Lo encontramos, muchachos Esto va a estar interesante Ten en cuenta tus provisiones Al elegir cómo enfrentarte A tus enemigos Tengo tres balas Así que lo más inteligente Realmente no sería Agarrarnos a tiros Vaya Pensemoslo bien Son muchos ¿Qué? ¿Esto qué es? ¡El palo! Esto sí Me va mejor ¿Y cómo saco el palo? No tengo idea Oye, tú Tranquilo, tranquilo, tranquilo Bien Ah, es con cuadrado Con cuadrado Bien, bien, bien Nos agachamos Otra daga Oh Qué bien Con la gente Es mejor evitar usarlas Porque creo que también Funcionan bien Con los zombies Entonces La gente es más fácil De matar que un zombie Muchachos, créanlo Este tío está trapicheando Con toda la ciudad La puta Que lo parió Ay, por favor Vamos, Joel Cáscalo Vamos, Tess Eso es Muy buena Qué Tessa A un ladrillo Un ladrillo Bien Voy Nos perdieron Nos perdieron Quiero evitar Disparar Al máximo Pero por Dios ¿Por qué me moló Tanto en pegar? Mató al compañero Vale Perfecto Ustedes dirán Lo estás haciendo Bastante mal Eh, muchachos Hace mucho que no Jugaba el título Y Pues mientras que No a los Controles Y a la dinámica Pues se va a hacer Complicado Cuanto menos El caso Podemos continuar Nos costó Pero Lo solucionamos Bien Tenemos más botiquín Voy a usarlo una vez No mentiras No voy a usarlo una vez Vamos a ahorrar Vamos a ahorrar Robert Perfecto Sigámoslo entonces Vamos Robert No seas tonto Robert Que no me pongas A mí aquí A hacer carreritas Porque Te voy a agarrar Y te voy a matar ¿Por dónde fue? ¿Por dónde fue? Vamos Hola ¿Cómo estás? ¿Tess? ¿Tess? ¿Joel? Sin rencores ¿No? Ninguno Vale ¿Dónde estabas? Mira No sé qué habréis oído Pero no es cierto ¿Vale? Quiero decir que Las armas ¿Nos quieres decir Dónde están? Sí Deja de lloriquear No puedo Venga A la mierda Con los luciérnagas Vamos a por ellos Eso es una estúpida Bien ¿Y ahora qué? Vamos a por la mercantil ¿Cómo? No lo sé pues Se lo explicamos Mira Busquemos a un luciérnagas No tendréis que ir muy lejos Ahí tienes Es la reina ¿Qué hacéis aquí? ¿Negocios? No tienes buen aspecto ¿Y Robert? Lo necesitaba vivo Las armas que os dio No eran suyas Las quiero No es así Y una mierda que no Pagué por estas armas Las quieres Pues gánatelas ¿De cuántas cartillas Estamos hablando? Me importan una mierda Las cartillas Necesito sacar algo De la ciudad Si lo hacéis Os daré las armas Y algo más ¿Cómo sabemos Que las tienes? Según dicen El ejército Os ha estado borrando Del mapa No te equivocas Os mostraré las armas Debo irme ¿Qué me decís? Quiero ver esas armas Seguidme Hay que salir de aquí Perfecto muchachos Conseguiremos las armas Saldremos de De este lugar De este lugar Sin mayor problema Lo sabremos En el siguiente episodio De ¿Cómo se llama? De De ¿Qué tal? De ¿Qué es? Estoy más bueno Que Joel Bueno el caso Yo sé que una hora De video es bastante Pero El juego lo merece El juego lo merece Espero que les haya gustado Me gusta comentar, compartirlo, compartirlo, suscribirse Les agradece un montón Nos vemos cuando nos veamos Y espero poder traer lo más rápido posible El El de Last of Us 2 Así que nada muchachos, se les quiere A los que vean, a los que no También se les quiere Y nada, pídense en sus casas Y nos vemos, lo dicho Cuando Nos veamos Chau pues Chau